Jaja, oye si, de nuevo aquí Rodríguez pa ti Tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá A mi me gusta cuando la mamita hace el tacatá Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando el Takatán, todo el mundo gritando Takatán Sube el volumen de Takatán, mueve tu culito Takatán, también el pechito Takatán No más en esa pieza Takatán Oye, para la gente que le gusta el Takatán Ahora digo, hasta que bro, hasta que yo es mío también No más en esa pieza Arscht der Welt Halte die Welt, all die Zeit steht still Du bist das Einzige, was ich will Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht Es ist deine Seele, die zu mir spricht Halte die Welt, all die Zeit steht still Du bist das Einzige, was ich will Ich fühl dein Haar, deine Hand, dein Gesicht Es ist deine Seele, die zu mir spricht Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da